Chiquilla Ideal Quédate conmigo No me tengas miedo Que me quiero quedar contigo Chiquilla Ideal Quédate conmigo No me tengas miedo Que me quiero quedar contigo Chiquilla Ideal Quédate conmigo No me tengas miedo Que me quiero quedar contigo Chiquilla Ideal Quédate conmigo No me tengas miedo Que me quiero quedar contigo Cuando yo te vi Por primera vez Dije entre mí Dije entre mí Que bueno sería Si tú fueras mi chiquilla Ideal Chiquilla Ideal Quédate conmigo No me tengas miedo Que me quiero quedar contigo Como fue No sé decirte No sé decirte qué pasó No me lo explico Solo sé Que al mirarte De ti mamita Yo me enamoré Chiquilla Ideal Chiquilla Ideal Que me quiero quedar contigo Que me quiero quedar contigo Chiquilla Ideal 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 ¡Gracias! 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 Chiquilla te juro que estoy medio loco por romper el coco que tengo contigo Chiquilla ideal, quédate conmigo, no me tengas miedo que me quiero quedar contigo ¡Gracias!